Me quiero dirigir al papá de este muchacho Oye, ella te ganó con la frase tuya De este muchacho César Ella te ganó usando tu frase Sí, 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 hace trampa de todas formas ¿Qué fue lo que dije? Pero al papá de este muchacho, compadre Ponle carácter a ese muchacho, te echaba a perder La verdad, creo que se perdió esa cosecha Finales y punto y final, Nes No quiero hablar más Culpable soy yo El papá que le caiga carado a ese muchacho